Muy buena gente, ¿qué tal estamos? Aquí un nuevo vídeo en el cual quiero hablar sobre un tema más que interesante. ¿De qué tema vas a hablar hoy, Infiltrado? Hoy vamos a hablar sobre Nintendo Switch. ¿Y por qué hoy vamos a hablar sobre esta gran videoconsola que tenemos aquí? Porque básicamente, ante la llegada de la Next Gen, quiero preguntaros una cosa y voy a sacar también mis propias conclusiones. ¿Qué es lo que va a pasar con esta videoconsola de aquí, ante la llegada de la nueva generación de videoconsolas? ¿Y por qué digo qué es lo que va a pasar? Porque claro, la nueva llegada de las nuevas consolas de Microsoft y de Sony son videoconsolas las cuales van a traer un cambio gráfico a lo que serían los videojuegos. ¿Vale? Nintendo Switch a día de hoy sigue manteniendo el tipo gráficamente en algunos videojuegos. Videojuegos como el Doom, videojuegos como The Witcher, entre otros videojuegos. Videojuegos que se asemejan más o menos a la calidad de una Playstation 3 o una Xbox 360 o algo superior en algunas ocasiones, dependiendo del videojuego al que juguemos. ¿Pero qué es lo que va a pasar con esta videoconsola cuando estas videoconsolas de Xbox Series X y Playstation 5 se acerquen al mercado? ¿La gente va a estar tan interesada en comprar este dispositivo sabiendo que hay una nueva generación de videoconsolas apuesta a la venta? Yo básicamente voy a dar aquí mi pequeña opinión de lo que pienso de lo que va a pasar con esta videoconsola de aquí. ¿Vale? Esta videoconsola aquí realmente es una gran videoconsola una gran portátil, bueno, una gran portátil una gran videoconsola portátil que la puedes mover por casa porque esto llevar por ahí fuera es un poco bastante incómodo al menos esta versión de Nintendo Switch Luego ya no sé cómo se llama Nintendo Switch Lite pero yo poseo la Nintendo Switch original ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo básicamente y esto es mi pequeña opinión de lo que pienso de que es lo que va a pasar yo creo que Nintendo Switch va a seguir manteniendo el tipo durante varios años ¿Y por qué digo esto? Porque Nintendo realmente es una videoconsola que se separa mucho de lo que serían las consolas de sobremesa ¿Qué es lo que me refiero con eso? Pues que Nintendo realmente no busca desde hace bastante ya años lo que serían gráficos en sus videoconsolas sino busca innovación a la hora de jugar a sus videojuegos Me refiero, innovación me refiero a, por ejemplo Wii, Wii fue una videoconsola revolucionaria en su momento en cuanto a jugabilidad a videojuegos con ese Wii Mode ¿Vale? Ese mando donde tú podías mover todo el escenario alrededor con la precisión de tu muñeca y luego llegó lo que fue la Nintendo Wii U una videoconsola que no triunfó prácticamente en nada ¿Vale? Es una videoconsola que realmente no triunfó pero realmente sí que innovó al uso ¿Y qué me refiero que sí que innovó? Pues que en ese momento en esa época en la cual Wii U se puso a la venta estaba muy de moda lo que serían los aparatos tablet ¿Vale? Entonces lo que pensó Nintendo es mira, vamos a hacer una videoconsola la cual sea tablet también ese aparato que está tan de moda a día de hoy y vamos a hacer como algo jugable con esa tablet ¿Vale? Y a partir de ahí pues desarrollamos diferentes videojuegos ¿Vale? Nintendo Wii U fue una gran videoconsola con grandes exclusivos pero no tuvo una buena recepción por lo que sería el público de Nintendo o el público general también mucha gente se pensó cuando se lanzó la Wii U pensó que era un aparato o sea un periférico de la propia Wii ¿Vale? Entonces tuvo como un error de marketing esa videoconsola ¿Vale? Entonces Wii o sea Nintendo perdón intentó buscar a ver qué cojones podrían hacer con su nueva generación de videoconsolas ya que en la pasada no funcionó absolutamente nada mirando el panorama lo que fue Nintendo vio que las consolas de sobremesa seguían funcionando ya sea Playstation 4 o Xbox One videoconsolas que seguían vendiendo bastante bien una más que otra pero al final y al cabo es un mercado que seguía estando vigente y que la gente estaba bastante interesada en comprar esos dispositivos así que lo que llegó fue una Nintendo Switch ¿Vale? ¿Y qué es lo que hizo Nintendo en este apartado? Pues dijo mira lo que son los juegos de móvil lo que son los juegos de smartphones etcétera están muy de moda a la gente le sigue gustando pues la portabilidad le sigue gustando las pantallas táctiles lo que fue la Wii U no triunfó mucho entonces ¿Por qué no cambiamos el concepto un poco e intentamos innovar en el sentido de hacer una videoconsola la cual se parezca a un móvil pero también se parezca a una videoconsola de sobremesa y en ese caso pues dijo pues mira vamos a sacar una videoconsola híbrida en la cual pues todo tipo de personas puedan llegar a estar cómodas a la hora de jugar a esta videoconsola y por eso Nintendo Switch ha vendido también ¿No? porque es una consola híbrida que abarca dos conceptos el sobremesa y la portabilidad que te puede llegar a dar por ejemplo a día de hoy un smartphone igual a él ¿Vale? y todo eso sumándole a videojuegos triples A como el Zelda como los Mario como el Luigi Mansion entre muchos otros videojuegos que son triple A para lo que sería la videoconsola de Nintendo así que tenemos una consola bastante sólida tenemos una consola con videojuegos de gran escala con muchísimas horas de duración y con videojuegos que se ven bastante bien para la pantalla que tenemos aquí para la reducción y el tamaño de la videoconsola ¿No? entonces tenemos una consola en dos ¿No? tenemos una portátil y tenemos una sobremesa ¿Pero qué es lo que pasa? que pasen los años que pasen a día de hoy sigue vigente la portabilidad y sigue vigente lo que es los juegos sobremesa o sea que ambas concepciones siguen estando interesadas por lo que sería el público general así que lo que yo creo es que la Nintendo Switch va a seguir dando guerra en el mercado de videoconsolas tanto sobremesa como portátiles porque primero es la única opción que existe y segundo es la única opción que existe en el sentido de dar videojuegos de alta calidad y que sean posiblemente portátiles ¿Vale? Yo esta consola yo ya lo he dicho miles de veces yo no la he conseguido una videoconsola totalmente portátil ya que realmente necesitas una maleta bueno una maleta necesitas una mochila o algo para poder llevarla ya que este dispositivo no te cabe en el bolsillo o sea desde su primer inicio de lo que sería la concepción de esta videoconsola llevar esto en el bolsillo realmente no no esto realmente en el bolsillo cabe más ¿Vale? porque esto es un aparato muy grande ¿Vale? tenemos aquí esto y esto lo tendríamos que guardar aquí pues la cartera las llaves etcétera así que realmente está bastante bien el pensamiento de haber hecho una nueva videoconsola como es la Nintendo Switch Lite ¿Vale? pero de toda forma ya pierde la concepción de lo que es la videoconsola en sí ¿No? la portabilidad o sea la consola híbrida ¿No? entonces Nintendo a día de hoy necesita sacar videojuegos ¿Vale? necesita sacar un Metroid necesita sacar un Wario World necesita sacar varios juegos que interese realmente a la comunidad ya que están sacando videojuegos para mí a día de hoy ¿Vale? en este año año 2020 creo que están sacando muy pocos juegos interesantes de todas formas llevamos 5 meses de este año ¿No? vamos a ver qué es lo que nos depara hasta final de año pero creo que ya el Metroid un Wario World el Mario Sunshine etcétera creo que son videojuegos que se necesitan ya desarrollar para esta videoconsola y que todos juguemos ¿Vale? así que yo creo y realmente pienso que esta videoconsola sigue podiendo dar guerra en el mercado ya que es algo totalmente diferente también es una videoconsola que puede llegar a gustar a muchos niños y eso también es algo muy interesante para el mercado los niños al final y al cabo un niño de 6, 7, 8 años no se fija tanto en los gráficos como lo que somos los adultos o gente ya de a partir de 15, 14 en adelante lo que serían años de edad ¿No? entonces es una videoconsola que tanto para los niños y como para muchos adultos pues sigue siendo interesante porque no hay algo parecido en el mercado a día de hoy así que yo realmente creo y pienso que esta consola no la va a opacar lo que sería la next gen de videoconsolas tanto Playstation 5 como Xbox Series X ya que son consolas totalmente diferentes no piensan en lo mismo y esto es una consola que es totalmente compatible con la compra de otra consola next gen o sea que nosotros nos compramos una Playstation 5 o una Xbox Series X y nosotros seguimos pudiendo tener lo que sería la Nintendo Switch como consola de soporte como consola de disfrutar de otra manera así que nada este es mi pensamiento vosotros que pensáis seguirá siendo una videoconsola que seguirá funcionando ante la llegada de la next gen de las videoconsolas o creéis que ante la llegada de la next gen de las consolas esta consola perderá ventas al público yo pienso que no vosotros decidís decirlo debajo en la caja de comentarios que es lo que pensáis al respecto de que es lo que va a suceder ante la llegada de la next gen con la Nintendo Switch y si pensáis que si va a funcionar aún o si no va a funcionar aún así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo suscribiros para más dadle a like si os ha gustado compartid si creéis que a alguien le puede llegar a interesar este vídeo y yo me despido y hasta la próxima un abrazo gente y chao chau ¡Suscríbete al canal!